Buenos días compañeros a todos, daros las gracias por estar aquí en el curso de Selva, a todos los brasileños como a los españoles que han venido a Europa. Os doy la bienvenida a la cual supervivence a la Conda 1. Llevamos 15 años en Brasil, como sabéis, trabajando, ayudando, haciendo ayuda humanitaria y lo que se recoge en nuestros cursos va directamente para el pueblo brasileño. Lo resto es nuestra misión y es lo que queremos hacer y seguir durante mucho tiempo. Quiero dar las gracias por estar aquí y por empezar el segundo curso de Selva que vamos a comenzar. Yo os falo una cosa siempre, cuando vos estás en sed, ya comenzó la desidratación. Ya tiene, cuando vos estás en sed, tengo un 10% de desidratación. Acordaros de eso, comienzo a tener sed, 10% de desidratación. Así, y ahora hacemos esto, unidos. ¿Veis cómo está el nido? Y ahora hacemos esto. Pegamos una, que no está rota. Pegamos aquí. Hacemos esto. ¿Comprendió? ¿Por qué? Porque si pega fuego, además no va a ir a pegar fuego. Así no va a pegar fuego. ¿Tú entendió? ¿Entendió todo el mundo? Porque ahí está. Aquí así, la boya compacta. Ahí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Tenemos combustible, tenemos hiesca fina y tenemos el nido feito con hiesca mayor. ¿Ok? Ahora sí está lo siguiente. Una madera blanda. Esta es... Cicrópio. Cicrópio. Y esta es vira preta. ¿Vale? Yo mostraré luego para vosotros. ¿Vale? Es compatible. Vira branca. Es compatible. Esta es hiperrosho. Es compatible con el cacao, que también está ahí. Todas estas maderas son para hacer fuego por fricción manual. Ya la paramos. ¿Vale? Ya la paro yo. Fica aquí. En unos 60 grados es suficiente. Un centro. La madera. La madera. Ponchamos el espacio. Ponchamos el espacio. Tenemos que tener un serrín. Se hachi. Ponchamos, el espacio. Ponchamos la serie. Ponchamos. Ponchamos. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y ya tenemos llamas! ¡Vamos! ¡Vamos! Calentando de arriba a abajo, ¿eh? Ahí está sonando como me gusta ¡Venga! ¡Vamos! Vamos al espacio, pero de arriba a abajo, ¿vale? Más rápido, Manolo, más rápido Así, pero la mano de punta a punta Me lo está haciendo con las palmitas ¡Ahí! Eso es lo que quiero, Manolo Y fuerte, apretando fuerte Y rápido y fuerte, ¿vale? Que no jale tanto el palo para los lados El palo tiene que estar más derecho ¡Ahí, venga! ¡Vámonos! ¡Venga! Venga, ahora con toda tu fuerza ya Con toda tu fuerza, Manolo Venga, vámonos Fuerte, a muerte A muerte, Manolo, a muerte A muerte, Manolo, que ya casi lo tenemos, venga Venga, Manuel Fuerte, a morir, coño A morir, joder A morir, a morir, a morir, a morir, Manolo ¡No puedes parar! ¡A morir! ¡A morir! Ya está, déjalo, déjalo, Manolo, déjalo Manolo, 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 Manolo No, ya no hacen nada, levántalo y mueve Ya lo tienes, coño Si es que, ahogáis Y es que tenéis que, venga Ahí estoy grabándote, venga Venga Quita el palito de arriba de la pierna Venga, ya está, déjalo ahí, Manolo Quita el palito Dale un tropez Venga, que me caigo Venga, date prisa que eso se quema enseguida Venga Al centro, Manolo Que no se te caiga, no lo tires todo Tienes que tirar todo adentro, ¿vale? Todo adentro, adentro Todo, 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 ahí Venga, ciérralo bien No, tienes que cerrarlo Levantate, Manolo Levantate, Manolo Arriba, Manolo, que te está riendo la gota azuda Manolo, coño Venga, ven Venga, Manolo, vamos Hay mucha humedad Venga, Manolo Por favor Casi 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 Gracias por ver el video.